Amigo de qué Y te saludan siempre en la calle Y cuando les da su espalda El enemigo tienes detrás Cuidado Oye marito En nadie se puede confiar Cuidado no te estés confiando No sabes con qué saldrá Su cara te está mostrando Pero no hay sinceridad Por eso nadie quiere a nadie Hablan de ti pero sin piedad Por interés te siguen tratando Dicen que son tus amigos Y no son amigos na' Amigo el rato del queso Tienes que tener cuidado No te cojas pa' eso Amigo el rato del queso Hay gente que no vale un peso Amigo el rato del queso No te confíes de nadie Las apariencias engañan Ay Juanito Alimaña Tú tienes maña Pero a mí Tú no me engañas Oye Rubén Tú sabes cómo vengo Conquistando No se sabe hasta cuándo Amigo el rato del queso Amigo el rato del queso Amigo de qué Amigo de qué Amigo el rato del queso 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 A mi puerta toque el queso A mi puerta toque el queso Tú sabes Cuéntame lo que te pasó Mayito Dime Un día conocí a una persona Que yo le enseñé de todo Le enseñé lo que es la vida Y al final me traicionó Le enseñé a tocar la rumba Le enseñé mi guaguangol Le brindé mi mano sinceramente Y nunca lo agradeció Por eso yo no confío En nadie confío, no Y el coro que aquí te traigo A ti lo dedico yo Mentiroso Traicionero Lo que tú hiciste se paga Se paga, no confide Mentiroso Oye Traicionero Seguro que sí Lo que tú hiciste se paga Se paga, no confide Así Quítate la máscara Pero quítate la máscara Esa no es tu cara Lo mismo siempre será Quítate la máscara Donde quítate la máscara Esa no es tu cara Esa no es tu cara Esa no es tu cara No